Como parte de las acciones encaminadas a organizar, operar y desarrollar los servicios de asistencia social para la integración de las personas con discapacidad, el desarrollo integral de la familia, gracias al apoyo de DIF Sonora, cuenta con 150 tarjetones de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, con la finalidad de que hagan uso de los cajones especiales de la vía pública. Tenemos 150, ahorita entregamos 5, pero vamos a entregar 150 más todas las que podamos entregar, ¿no? Yo les pido a la comunidad mucho respeto para todos los que vean ese tarjetón, por favor, acuérdense que cualquiera de nosotros podemos ser uno de ellos y que les pido mucho respeto para los estacionamientos, para todo lo que tenga letrero de discapacitados. Yo siempre he visto, desgraciadamente, que no hemos sabido respetar aquí en México eso y se me hace que merecemos una multa muy grande si no lo hacemos porque les digo, les recuerdo, cualquiera de ellos podemos ser uno de nosotros. En este programa se contará con la colaboración de la Jefatura de Tránsito Municipal, misma que infraccionará a quien no respete la validez de dicho tarjetón. Ahorita en el tabulador se están manejando en base a los carros que traen la discapacidad porque hay personas que utilizan vehículos pero que no es la persona discapacitada. Entonces ahí hay un criterio de manejar el carro, si puede portar la placa, pero si la persona no es la adecuada, la indicada que debe por bajarse en esos hogares. Hay personas que les invitamos que no abusen de eso y a veces no tienen que proceder esas infracciones. ¿Pero cuánto ascienden aproximadamente? Pues ahorita andan entre 800 pesos. Nos hemos visto en la necesidad de que tenemos que utilizar grúas o para mover vehículos que se estacionan en esos hogares que son muy especiales para este tipo de personas. Los tarjetones serán entregados específicamente a personas que comprueben contar con discapacidad neuromotora y motora permanente, limitación de deambulación, motora temporal y adultos mayores. Copia de su credencial nacional de discapacidad o el certificado médico donde especifique la discapacidad neuromotora, copia de su credencial de lector y un comprobante de domicilio. Es todo. No tiene ningún costo. Y invitamos a la gente, a los que apliquen para eso, que reciban este beneficio. Uno de los primeros beneficiados es el señor Rafael Rodríguez, quien afirma que en Nogales aún se necesita reforzar la cultura del respeto hacia las personas discapacitadas, pero que su nuevo tarjetón le facilitará su vida diaria. Pues hay muchas banquetas que no tienen ni la subida ni nada y luego está batalloso. Y es difícil ingeniárselas, pero hay mucha gente que no respeta los cajones en veces si no tiene uno de estos. Me va a hacer más fácil mi vida, me va a facilitar en todo. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.